Usurpadora, usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas Donde fue bajo la lluvia Que te di ese primer beso Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles en el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante Y le pongo vida a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas Donde fue bajo la lluvia Que te di ese primer beso Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles Será tu cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora Tú me eras así Cuando yo te conocí The king Tell me where she's where ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? Tell me where she's where Yo le extraño A donde se me perdió Que regrese mi amada Porque tú no eres tú Traje la puerta ¿Quién es esta imitadora? ¿Quién es esta imitadora? ¿Quién es esta imitadora?